Continuamos con el tema de los engaños de la nueva era. Atribuyendo el derecho que tiene el ser humano a la religión. Por esto el concilio vaticano autoriza o acepta que cada quien tiene ese derecho a la religión. Pero eso no quiere decir que para el catolicismo y el cristianismo todas las religiones sean iguales. Que si eres católico, pues entonces no practiques todas esas otras religiones que tú sabes que no son compatibles con tu religión. En esto también nos incluimos los adultos, porque siempre andamos en la búsqueda de lo nuevo y eso se encuentra en lo mundano. Estamos desconectados de nuestro ser, pero principalmente del amor más grande de Dios. Nos dejamos llevar por el marketing, por las modas pasajeras. Esto nos está metiendo cada vez más con el maligno. Es un supermercado de religión espiritual, donde tú puedes tomar lo que más te guste de cada religión. Incluso sin ser consciente de lo que haces o de qué religión es. Es que me gusta el yoga, es que me gusta el Buda, es que me gusta esto. Luego el rosario, luego los ángeles, el horóscopo. Bueno, una cantidad de cosas que vamos tomando de diferentes religiones o creencias que se vuelven en esa nueva era, que es un supermercado espiritual. Bueno, la nueva era, o la New Age, es un conjunto de corrientes o creencias socioculturales que recogen elementos culturales orientales. Espiritismo, terapias, psicología transpersonal, psicología profunda y otras corrientes más. Realmente esto es solo el inicio. Yo te invito a que sigas investigando sobre la nueva era, porque realmente la nueva era tiene cuatro mentiras, que son las que nos están metiendo en esta época. La primera es que dice, no moriréis. Es prácticamente que nosotros creemos en la resurrección, mientras que ellos creen en la reencarnación. Es decir, si tú fuiste una buena persona, vas a encarnar en algo bonito, en otra nueva vida. Pero si fuiste mala persona, puedes llegar a ser un cerdo, o una vaca, o puedes estar combinado. Es que si eres una mala persona, mereces reencarnar en lo peor. Y nosotros creemos en la resurrección. Ellos dicen, número dos, se os abrirán los ojos. Es una tentación que tenemos constantemente. Nos da mucha curiosidad lo oculto, conocer el futuro. Por eso vamos donde los brujos, a que nos lean las cartas. Nos vemos también y ponemos mucha fe en las piedras, en los cristales. Hay testimonios de ello. Es que con eso te hacen tanto daño. Te regalan o te venden cristales, amatistas, cuarzos. Tenemos varios cristales y prácticamente te empiezan a enseñar a leer libros, a seguir rituales, poner ciertas prácticas para utilizar esos cristales. La luna llena, con estas cuestiones de la New Age. O sea que hay demonios que dominan todas estas prácticas de la Nueva Era. Incluso los sentimientos también pueden ser dominados por el demonio. Por eso es el peligro de la Nueva Era. Si tú abres canales de la Nueva Era, Reiki, Yoga, cristales, cada vez que abres ese canal que permite que penetre todo esto hasta tu alma, estás permitiendo que un demonio tome control de tu vida. Parece película, pero es real. Investígalo, no te imaginas la cantidad de demonios que se le han metido a las personas que han practicado este tipo de cosas. Incluso libros, de nueva, era como el curso de milagros, es súper peligrosísimo. Muchos autores más que han dado su testimonio en libros. Tengan mucho cuidado, católicos. Tengan mucho cuidado, cristianos. No es lo mismo, recuérdenlo. A ellos les interesa que no conozcas a Jesús para poder seguir metiéndose en nuestras vidas. El demonio es muy débil. El poder lo tiene Dios, por favor. Vamos a saber actuar para hacer el demonio pequeñito, pequeñito, para que ya no se acerque a nosotros. Esto es muy delicado. No, dicen que vas a conocer el bien y el mal. Otra mentira. En esta nueva era no se exige cambio, no se exige conversión. Eres tú el que decide que está bien y que está mal. En esta nueva era no se cree en el pecado. En esta nueva era hay muchas cosas que creemos que están bien, pero en realidad no están. En realidad, en nuestra vida diaria reflexionemos en todo aquello que tenemos y que corresponde a nueva era. Por ejemplo, amuletos de la buena suerte, un Buda por ahí, algún objeto de la religión, o si has ido a que te arreglen los chakras, si has practicado yoga, si te han hecho alguna terapia energética, reiki, metales. Entonces, por favor, hazlo por tu bien y por tu familia. Estás llevando una multitud de seres espirituales del bajo mundo y que se están metiendo en tu vida, en tu casa. Tú vas a ver cómo te pasan situaciones. Primeramente, observa, observa y haz limpieza, tanto interior como de tu ambiente, porque puede ser que tengas todo eso sin saberlo y sin pensarlo. Todo eso lo entendemos, es hermoso, es llamativo, todo lo vemos ahí. O sea, a mí me han llamado la atención y he participado en ello. Pero, mira, ¿qué te voy a decir? Dentro de eso, la ouija, brujería, yo participé y ve cómo tuve una vida muy difícil mientras no me arrepentí de ese pecado. Que yo siempre fui una buena hija, una buena hermana. Bueno, eso fue más o menos desde que nací hasta como a los 11 años de edad. Una niña, pues, muy sana, muy creyente a lo que mis padres me enseñaban. Bueno, pero más o menos a los 11 años, ya en la escuela, uno ya está más grandecita, uno ya empieza a tener otros temas de conversación con tus amiguitas. Les platicaba yo de mi amiguita que era de otra religión y que me platicaba y me entusiasmaba, me emocionaba. El hecho de que había otras personas que pensaban diferente. Y pues, yo empecé a crecer, pero todo cambió desde el momento en que yo comencé a leer libros y más libros. De esos que a mí me gustaban. Misterio, cosas novedosas, algo diferente. Entonces, comencé a leer ciertos temas de libros. Por ejemplo, cuestiones de misterio, de brujería, que empezaron a revolucionar mi mente. Y así, libros también de crecimiento, personal, que todos esos están influidos por todo lo de la, toda la temática de nueva era, ¿ves? Entonces, hay libros que te dicen que tú puedes hacer todo lo que te propones. A veces, sin necesidad de ir a la escuela. También te ponen en contra de la escuela. Pero no, eso no se me quedó porque yo tenía muy firme mi meta de ser una buena profesional. Porque veía la necesidad y yo quería ser mejor. Entonces, en eso no cambié. Pero, pues ya a medida que iba creciendo, mis ideas fueron chocando con las tradiciones de las ideas cristianas o católicas. Que era lo que yo practicaba. Y pues, es que había muchas cosas que empezaron a perder sentido para mí. Ya entonces, según yo, tenía mi propio criterio. Ya yo era capaz de analizar todo eso. Y estaban muy equivocados, la verdad, según yo. Entonces, empezamos a juntarnos con otras amiguitas. Y a compartir ahora sí que otras más ideas. No solo lo de los libros. Ahora analizábamos en equipo. Todo eso que nos mostraban los libros. Esos libros de ciencia. Mira, que esos libros de ciencia que nos van abriendo la mente, ¿no? Nos van diciendo que ya vamos creciendo. Que ya somos independientes. Igualmente pensamos ya por nosotros mismos. ¿Ves? Entonces, sobre todo, comienzas tú a desarrollar todo aquello que te gusta. O sea, sigue tu corazón. Sigue tu mente. Sigue tus ideas. Construye tu vida. Tú puedes hacerlo. Todo eso empezó a ser parte de mí, de mi crecimiento, ¿no? Entonces, empiezas a conocer costumbres, culturas diferentes a través de los libros. Y entonces, en tu mente, se va haciendo una maraña de ideas. Pero tú dices, todo esto es mejor que ser cristiano. Todo esto es mejor que creer en un Dios. Esto sí es intelectualidad. Sucedió que en mi familia hubo un acontecimiento muy difícil. Asesinaron a un hermano pequeño de 11 años. Sufrimos muchísimo. Luego, como consecuencia, también un hermano también desapareció. Ella platicaba que tuvimos una situación muy difícil con el fallecimiento de mi hermano y la pérdida del otro que se extravió, que se perdió, que tuvo que huir por la misma situación de una bala perdida contra un hermanito de 11 años, pero que causó mucho destrozo en el corazón de todos nosotros. Entonces, es ahí que vino el desánimo religioso. Entonces, nos alejamos mucho, muchísimo de Dios para nosotros. Nosotros nos preguntábamos, ¿dónde estaba Dios cuando falleció mi hermano? Cuando aquellos lo asesinaron. Entonces, es ahí que por eso empezó la búsqueda mía. Mis padres se refugiaron en la soledad. Ya no iban a misa, ya no practicaban su religión católica. Entonces, yo empecé a buscar otras creencias porque empecé a pensar inconscientemente que mi Dios católico no me había dado nada bueno. Mi hermano no había tenido un ángel de su guarda para que no le hubiera ocurrido lo que le ocurrió. Entonces, comencé a ser muy rebelde en el tema de las ideas, de los conocimientos. O sea, empecé a creer lo que yo quería creer. No tenía vicios, no salía a ningún lado. No tenía casi amistades. Me refugié en una soledad. Pero en esa soledad, yo llenaba mi mente con otras ideas que yo las hacía propias. Entonces, luego fue la etapa de la universidad, bueno, de la escuela normal para profesores. Y comencé a cometer errores con consecuencias. Sin embargo, Dios nunca me abandonó. A pesar de que yo ya leía libros de otros escritores que no vale la pena mencionar su nombre porque se vayan a sentir agredidos, ¿no? Pero son libros, por ejemplo, de crecimiento personal de esas épocas. Todos los conocemos. Todos esos psicólogos que escribían para el crecimiento de la persona, pero sin Dios, sin creencias religiosas. Fueron todos esos tiempos en que empezó a aflorar todo ese tipo de escritos. Donde, pues tú decías, yo lo puedo hacer. Yo no necesito nada de Dios. Es más, Dios no existe. Porque si existieran, no nos pasaran todas esas situaciones horribles. Entonces, yo empecé a crecer sola. Mis papás ya no tenían religión. La tenían, pero ya no la practicaban igual porque estaban tristes. Resentidos por lo que habían pasado. Y yo, pues, buscaba fluir de otra manera. Bueno, cuando andas en esas revueltas, cuando andas para allá y para acá en tus creencias, entonces es mejor pensarte que eres atea. Dices, tengo otra creencia, pero no te afianzas en ninguna de ellas. Entonces, nada más eres investigadora. Eres atea, ¿no? Porque no crees en un dios, pero tampoco crees en los dioses de las otras religiones. Entonces, entonces es necesario volver al redil. Es necesario volver si quieres retomar el camino, ¿sí? Y, pues, es que cuando te suceden situaciones especiales, te levantas, te pasan algunas cuestiones que te asustan, ¿sí? Porque pareciera que ellos tienen la razón. Este, ellos tienen la razón porque a veces hay respuesta positiva a ciertos casos. Puedes ver a través de sus herramientas tu propia vida y le da solución a todo aquello que es un problema. Entonces, a veces tienes aparte alguna amistad que te introduce de lleno a esas situaciones oscuras, vamos a decir, oscuras. Entonces, conocí a un hombre que me invitó a conocer la Ouija. Y ahí pasó algo, porque otras amistades de este hombre eran afines a ese tema. Entonces, le gustaba la Ouija, las cartas, los duendes, la magia blanca, brujos. Este, bueno, tú has ido, ¿no? Con la señora que lee las cartas. Esa es una bruja. Y todo eso, eres católico y tienes esas prácticas. Quizás eres cristiano y tienes algunas prácticas también. ¿Por qué? Porque somos una mezcla de todo lo que va llegando a nuestras vidas. Entonces, uno no le ve problemas de aprender esas cosas. Antes te gusta, haz de cuenta que te enriqueces, ¿no? Eres súper más elevada, más elevada que los demás. Crees de una manera más amplia que todos los demás. Entonces, fíjate, hasta hay libros sobre las hadas. Angeología. Son ángeles caídos. Es angelogía. Son todos esos nombres, chamuel, y bastantes nombres que no los quiero mencionar. Pero todos esos nombres de la nueva era, de la angeología, son ángeles caídos. No son los mismos ángeles de Dios. Entonces, hay veces que todas estas amistades te comienzan a mostrar poco a poco cosas de ese mundo, de esa magia, de esa nueva era. Entonces, tú no quieres, no quieres aprender de eso. No quieres involucrarte. Pero como los comienzas a escuchar, todo se te va quedando. Entonces, todo eso se remueve dentro de ti. Y dices, qué padre. Bueno, solamente es un juego. Voy a participar. Pero cada vez te vas involucrando más. Luego los cuarzos, ¿ves? Todos esos rituales con los cuarzos. Sí. O sea, te estoy mencionando todo aquello en lo que todos participamos, de alguna manera. Luego las velas, las velas de colores. Según el ángel al que le vas a hacer el ritual, es la vela. Entonces, velas y una oración para los ángeles. Son oraciones diferentes, ¿no? Las que te llevan y elevan tu alma a Dios. Es así como que... Me da cosa de cómo poco a poco nos vamos involucrando, ¿ves? Y dices no creer en nada. Dices, cératea. Pero crees en todas esas magias. Entonces, entonces, hasta que empiezas a conocer verdaderamente a los líderes. Llegas hasta arriba. Dices, porque yo tengo un don. Tengo algo especial. Yo quiero ser como ellos. Yo no quiero ser solo aprendiz. Ahora, yo quiero enseñar a otros. Entonces, ahora te dicen, te dicen, es que en tu mirada yo veo. Que tú puedes ser algo más grande que lo que eres ahora. Tus ojos son todo un misterio. Entonces, ya te ves tú como una señora de esas que lee las cartas. O de esas que interpreta los horóscopos. Hasta hace poco lo hice. Yo no les estoy diciendo que, uf, ya pasé esa etapa. Estoy reflexionando en torno al tema. Porque ahora he despertado, pero en Dios. ¿Qué pasa entonces? Entonces, te sigo platicando. Fui a visitar una bruja. Y todo ese espectáculo que hacen. Todo el trance en el que, o aquello, ¿no? Y te da miedo, pero ahí estás. Te da miedo, pero te gusta. Entonces, no creemos, pero ahí estamos. Y Dios, dice, a ver, ¿hasta dónde va a llegar esta hija mía? Que en su niñez me pertenecía. Ahora anda de escapada, ¿no? Él nunca nos deja. En fin, que este... Cada vez esta maraña se va enmarañando más. Vas involucrando mucho más a este teje y maneje, ¿no? ¿Han visto una bola de cristal? Pues sí existe. Y la manejan las brujas. ¡Uy, no! Varitas mágicas, esa de los cuentos. También las brujas, las brujas la manejan, ¿no? Que según eso están muy preparadas, que tienen estudios. Que son personas llenas de sabiduría de esa. Bueno, es que ellos nunca reconocen que son brujos. Ellos te dicen, ah, yo sé leer las cartas. Tengo mucho conocimiento trascendental. Entonces, ya hasta te sientes rara con la gente que antes era de tu misma religión. Oh, los ves menos. Es que ellos no saben tanto como tú, ¿no? Entonces, vas involucrando a más gente porque llevas a tu amiga, a tus familiares ahí. Los vas involucrando. Pero siempre hay alguien que Dios manda para que te vuelva a regresar. Para que te regrese. Para que te invitan a que vuelvas al redil. Dios, Dios los pone. Y entonces, otra vez te llevan. Bueno, a mí, había personas que, a ver, vente, Olga, vamos a misa. Y otra vez a misa. Y ya te quedas viendo a los sacerdotes. Y cuando empiezan a hablar, pues dices, bueno, esto es en lo que yo creo. Es algo fuera de serie. Ahí sientes su presencia porque la podrías sentir en todo lugar, pero como tú andas desviada en tus pensamientos, no das oportunidad a sentirlo. Entonces, ahí empiezas a sentir que todo lo que dice el Padre te lo están diciendo a ti. Hablan sobre ese tema en el cual tú estás fallando. Y luego te muestran la lectura del libro más poderoso que existe, la Biblia. Entonces, quiero mencionarte ahorita una fracción. Es de Jeremías 14, 14. Dice, Me contestó el Señor. Los profetas anuncian mentiras en mi nombre. No los envíen y les recaerá sobre ellos sus propias maldades. Eso lo dice la Biblia. Eso lo dice el Padre Eterno. Y cuando escuchas eso, tu corazón se pone sensible. Y como te sientes aludida y has faltado a la palabra de Dios, empiezas a sentir unas ganas tremendas de llorar. Llorar, llorar porque te sientes la peor de las hijas de Dios. Porque Dios no te desecha. Dios siempre está buscándote. Dicen, Dios no nos busca. Claro que sí. Nos busca porque somos sus hijos. Y nosotros vamos a su encuentro. Entonces, cuando se abre nuestro corazón y reconoces tu error tan grande. Qué duro, qué duro es. Porque reflexionas y sabes que andas por caminos incorrectos. Esas cosas de hechicerías, de magia. Entonces, en esa misa, en esa eucaristía, vuelves otra vez a tu Dios. A tu primer amor. Si sabes que el primer amor nunca se va de tu vida. Entonces, ahora resplandeces. Ahora tienes luz de nuevo. Y yo no te digo que seas católico. Simplemente que creas en Dios. Que seas un cristiano de verdad. Yo no te digo que seas católico. Yo te digo que leas la Biblia. Que aprendas de la palabra de Dios. Este, en Isaías 47, 12, 15. 12, 15. Todos aquellos que igual han practicado todo. Todos esos sortilegios de los que te has ocupado desde joven. Quizás inspires provecho. Estás harta de tantos consejeros. Esos que hacen mapas astrales. Los que observan las estrellas. Con la luna predicen lo que va a suceder. Creen en la luna llena. En los rituales para la luna. Su vida están al alcance de las llamas. No habrá donde se puedan refugiar. Las llamas los han alcanzado. Los mercaderes que tratabas desde joven. Uno tras otro se desvanecen. No tienes a nadie que te salve. Que va a pesar de todo. Quienes no fueron aniquilados por estas calamidades. Siguieron adorando a los demonios. A los ídolos. A los ídolos de oro. Ya ven. Budistas. Yoga. Dioses que no pueden ver, ni oír, ni caminar. Se quieren aferrar a sus crímenes. A sus hechicerías. A sus lujurias. A sus rapiñas. Pero al final. Todas las vidas que engañaste. Te serán cobradas en juicio final. Y no podrás alcanzar la vida eterna. Pero al final. Todas las vidas que engañaste. Te serán cobradas en el juicio final. Y no podrás entrar en la vida eterna. Dios mío. Palabras tan duras. Y así. Si tú lees la Biblia. Verás. Que hay muchos. Muchos versículos referidos a todo esto. En lo que tú te has integrado. Yo me he integrado. Hasta hace poco. Yo he creído. Que es un juego. Y que finalmente no lo tomo en serio. Que son juegos. Los horóscopos y todo ello. Pero no. Es algo serio. Es algo serio. No te involucres. Oh Dios mío. Permítenos salir de esas creencias. Oh Dios mío. Ayúdanos. Oh Dios mío. Síguenos dando de tu palabra. Sigue hablándonos Señor. Háblanos en amor Señor. Para que no tengas que hablarnos en dolor. Hay muchas palabras de reflexión en torno a nuestro Creador. Eso no hace mal. Son reflexiones de personas creyentes. Personas que sí creen en Dios. Y ellos hacen libros en torno a una palabra. A una enseñanza de Dios. Una enseñanza divina. Pueden explicar la palabra de Dios. Pero no perderse. No enseñarnos otras doctrinas. No alejarnos de nuestro amor primero. De nuestro Dios. Que nos sostiene. Que todo nos da. Que aún en la tempestad. Él está presente. Él no causa calamidad. Entonces. Te hago reflexionar. Que hay muchos cursos sobre eso. Muchos cursos. Hay un curso llamado de milagros. Que te involucra. Te jala. Te hace caer como en un. Como en una espiral. Que poco a poco. Te induce. Y es cada vez más difícil. De que te liberes. De que te liberes. Tu espíritu. Tu alma. ¿Por qué? Porque son palabras que te meten en la mente. Y que te gustan. Y si estás débil en la fe. Vas a caer. Por eso es importante. Que leamos la verdadera palabra de Dios. La Biblia. Que asistas a tus reuniones. Espirituales. En torno a nuestro Dios. No en torno a creencias liberales. Creencias que te inducen a tu libertad. A que tu corazón sea el que te guíe. Porque a veces tu corazón se equivoca. ¿Qué te ha pasado? Cuando eliges a un novio o un esposo. Porque tu corazón te lo indicó. Y no lo pusiste en manos de Dios. Y resulta que tienes tus consecuencias negativas. A veces puede ser que haya una que otra cosa que te resulte a bien. Pero al final de cuentas. Tienes que. Tenemos que abrir nuestros ojos. Y porque de esa manera llegarás a ese punto donde tienes un acercamiento con Jesús. Que es el verdadero maestro. Es el maestro de maestros. Es el que tiene la verdadera enseñanza. Es el camino para llegar a Dios. Es el camino. La verdad y la vida. Y nadie va al Padre. Si no. Es a través de Él. Entonces. Yo te. Vuelvo a repetir. Vuelve al redil. Ya no te alejes más. Hagámoslo. Porque yo también me he perdido. Es que tarde o temprano vas a sufrir como yo he sufrido. No queremos llorar. Pero cuando recordamos esa intensidad. De nuestro Dios. Cómo nos ama. Cómo nos abraza. Cómo nos da fortaleza. Y en esos momentos son cuando decidimos acercarnos a Dios. Y entonces queremos que todo el mundo sepa que ya Dios está en tu corazón. Que lo has recibido. Que es parte de tu vida. Que en cada una de tus acciones primero recurres a Él. ¿Por qué? Porque de esa manera. Tú sabes. Que la respuesta siempre será positiva. De parte de Dios. El consuelo de Dios ante la desgracia. Es como cuando te abandonas. Cuando eras niño. Y te abandonas en Dios. Sufres. Lloras. Pero Él te abraza. Entonces. Hay muchos. Hay muchos libros. Que sí. Sí. Te edifican. Lee el libro de. De Teresa de Calcuta. Libros de los. De muchos de los. Escritores. En torno. A Dios. Lee. Reflexiones. Sobre. Nuestro Padre. Y vuélvete a enamorar. Nuevamente. Enamórate de. De Jesús. De. Ya no sigamos cometiendo esos errores. Porque Dios nos ama. Dios nos recibe. Dios nos consuela. Por favor. Date. Una buena confesión. Reflexiona. Aprende. Restituye. Restituye. Tus faltas. Y. Y hay que contraatacar. Contraataca. Cuando vengan esas ideas de nuevo a tu mente. Hay que contra. Hay que contraatacar. Con la palabra de Dios. Entonces ese es el consejo. Nunca te apartes de la palabra de Dios. Porque es tu arma. Con la cual. Tú te vas a defender. De todo lo malo. Y todo lo malo. A veces parece bueno. Todo lo malo. Se reviste de bondad. De brillo. De. De una belleza. De algo hermoso. Que es una belleza y una hermosura falsa. No corras el riesgo de abrirle las puertas al demonio. Y que un espíritu maligno entre. Y se apodere. Que nos contaminemos espiritualmente. Pero. Cuando estás en Dios. Ellos. Él. Él. Jesucristo. Y papá Dios. No te dejarán. Caer. Acerquémonos a Dios. Quizás. Puedas empezar a practicar. En la bondad de Dios. Puedas practicar. Ejercitar tu espiritualidad. Servir a los demás. Y entonces ahí empieza un proceso demasiado bonito. Te vas a enamorar tanto de Dios. Que vas a empezar a sentir el llamado. Para servirle. Y cómo le vas a servir de acuerdo a tu bond. De acuerdo a lo que tú le puedes dar a los demás. En torno. A la espiritualidad. Inspirada en Dios. Gracias. Espero te sirva de algo esta reflexión. Hasta luego. Ignorando. No. 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 ¡Gracias!